Hola, ¿me escuchan bien? ¿Qué es lo qué? ¿Cómo dicen en dominicano? ¿Entienden esto? ¿Cómo están? Y ustedes responden chévere o bueno o excelente. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Jure. Y se pronuncia, ahora les desperté otra vez, se pronuncia como te juré, pero no te juro nada. Ahora, Jure. Entonces, yo vengo de Eslovenia, es el único país que tiene love, amor dentro del título. Es Amorenia, para traducir, ¿entienden? Hoy tengo 14,605 días de mi vida. En seis días me toca cumplir 40 años. Seis días. Gracias. Entonces, bueno que estaba Kenji, señor, aquí antes, porque él tocó algunos temas que yo no sabía quién es él, qué va a presentar. Y yo hice mi presentación hace tres semanas. Y vamos a tocar, yo voy a tocar igual parecidas temas, pero alguno más profundo. Quiero contar ahora también, porque estos temas son importantes, claro. Quiero contar una anécdota con mi amigo Leonard, quizás lo conocen. Fuimos a reunirnos para un negocio en Las Vegas, Estados Unidos, hace seis años. Y él estaba cantando en taxi del aeropuerto hasta el hotel, Cha Cha la Cadamon. Y yo, Dios mío, ¿qué te está cantando? Cha Cha la Cadamon. Y él me da a escuchar la música y es Shine Bright Like a Diamond. Yo aconsejo a él que canta en español y no en inglés, porque no sabe cantar en inglés, letras. Y otra cosa, tengo una pregunta. ¿Qué piensan que es lo más rápido en el mundo? ¿Qué piensan que es lo más rápido en el mundo? Luz, cohete, emociones a veces, pensamiento. Bien, pero algo más rápido. Hubo un chico pasando dormitorio de sus padres y escuchó a su padre decir, a su mamá, Dios mío, llegué antes que pensaba. Llegué antes que pensaba. Mujeres saben, pasa mucho. No entienden, no entienden chistes. Sí, entendieron, pero no se ríen. Ok, está bien. Entonces, estamos muy rápido en este mundo y debemos poner más lento todo. De esto voy a hablar como, no como japoneses. No se preocupen latinos. Yo escribí algunos hechos, como ser feliz, debido a mi experiencia, porque yo estaba ex profesional deportista de tenis de mesa y también estoy profesor de educación física. Pero ya últimos 14, 13 años estoy involucrado en energía, en coaching, motivación. Vamos a ver si funciona esto. Ok. La intención mía es hoy para abrir algo nuevo, mostrarles cómo se puede conseguir alguna cosa. También conectar puntos para que entiendan cómo funciona todo. Aclarar muchísimas cosas, creo que vamos a aclarar. También aumentar su alegría, que ya la tienen, que están hablando, cantando, entonces todo bien, funciona. Un entendimiento, manifestar, ustedes todos quieren manifestar, están en negocio, también relajarles y sonreír. Pero al final les quiero dejar con más preguntas, porque si tienes muchas respuestas, no estás tan sabio. Te toca mucho cuando sabes todo, mejor es preguntar. Ok. Seneca, un filósofo romano, él se nació en España, pero vivió en Antigua Roma, hace dos mil años, él contó. Todo el futuro está en la incertidumbre, vive inmediatamente. Por eso estamos aquí ahora, vinieron aquí, gracias por su presencia. Por favor, si pueden poner sus teléfonos al modo avión. No para mí, para ustedes, para que puedan estar presentes. Y les consejo, si toman sus notas, en mapa conceptual, la conocen, porque así funciona nuestro cerebro. Yo hice mi estudio así, en esta manera, y por qué no me enseñaron esto ya en primaria, porque eso es normal, cómo funciona el cerebro con asociaciones. ¿Me entienden todo? Porque mi español es de la calle. Yo viví en España hace 14 años, 15 años, y me aprendí en la calle, pero hablo de corazón. Nunca tomé ninguna clase de español. Entonces, pagar la atención. Pagar la atención. ¿Por qué pagar? Porque en idioma inglés se dice pay attention, pagar. Por eso escribí así. Y tengo pregunta, ¿están preparados para tener su vida un chin agitada? ¿Para que se cambie algo, rompe algo que puede crecer algo nuevo? ¿Sí? Mucho ánimo, gracias. Entonces, voy a tocarle de una vez, con su ánimo. Están preocupados por pagar algo, por inventir algo, por prestar tiempo, dinero, no sé qué, pero no están preocupados qué van a perder si no lo hacen. ¿Cuántas veces se están bloqueando? Ay, esto no puedo ahora, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo energía. Pero no se preguntan, ¿qué va a pasar si no lo compran? ¿Qué va a pasar si no lo hacen? ¿Qué va a pasar si no lo hacen? Esta es muy importante pregunta. ¿Me entienden? Y no hablo de comida. Aunque a veces queremos comer, comer y eso. Prestar atención, entonces, significa pagar en dinero, en su tiempo, en su energía. ¿Por qué? Si ustedes pagan atención, prestan atención, reciben muchísimo más como se pueden imaginar. Pero si ustedes no pagan atención, pagan muchísimo de otro lado. Porque si no pagas atención en la calle pasa mucha cosa, en la vida pasa mucha cosa cuando no están atentos. Y siempre pasa cuando estamos cansados, cuando no estamos atentos y estamos en un desgaste de todo. ¿Cuántas veces también dijeron, solo esto hago y después, después me voy a calmar, después voy a tener tiempo para cambiarme, para estar feliz, alegre? Ahora tengo que hacerlo, necesito, necesito. Están ahí a veces, solo esto y después. Porque más éxito también requiere más energía. Pero ¿de dónde viene energía? De eso vamos a hablar. Tengo un hecho para usted, distracción. Ustedes saben que si una hora al día, usted pierde su atención en celular, sociales, redes, en charlando tonterías, en haciendo nada. No estoy hablando de descansar y leer libros, pero perdiendo horas. Una hora al día significa 365 horas en un año. Eso representa 30 días, cada día 12 horas de trabajo. ¿Cuánto pueden cambiar si trabajan, si aprenden un idioma? 30 días enseguida, 12 horas al día. Pueden estar maestros o bailar 12 horas al día, 30 días. Es solo un ejemplo, pero ¿entienden? Eso podemos lograr en un año. Grandes cambios, con pequeños pasos. Ok. Uno atrás. Responsabilidad. ¿Por qué escribí así? Porque tenemos habilidades con cuales respondemos en la vida. Nos toca algo, viene situación, nos sorprende algo y tenemos que responder. Yo era siempre muy serio. Eso es mi licencia de conducir. 18 años, este foco tiene de edad. Bueno, ya más, 22 años. Yo tenía 18. Y estaba serio, estaba tenso, porque yo pensé que seriedad representa responsabilidad. Yo tengo aquí una cosa, vaina, como se dice, porque estaba siempre así, jugando tenis de mesa. Yo no vi mi oponente. Estaba así, tan bajo, siempre tenso, con un puño apretado. Que pueden hacer todos así, puño apretado. Y ahora lo ponen a su cara. Y cuando digo, abren, miren si está blanco o rojo. Ahora, abren, blanco o rojo. No, blanco. Si el puño apretado está blanco, porque no fluye sangre. Ok, de acuerdo. Ya tengo más. Esta charla va a estar muy interactiva. Por eso les pido que, ¿cómo dice? Colaboran. La exageración esconde la escasez. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas cosas están haciendo en exagerado? Yo estaba muy serio y eso estaba cubriendo, escondiendo algo en mí. Porque yo no estaba responsable. Ustedes quizás comen, toman, compran muchas cosas, venden muchas cosas, depende. Tienen muchos novios, novias, no sé. Una exageración siempre esconde una escasez. Ser relajado es muy fácil cuando estamos hablando, cantando y aquí en la charla, ¿verdad? Y cuando todo fluye, cuando recibimos 4view, 4USDT, todo cuando está. Bueno, ¿verdad? Pero ser relajado cuando nos toca es importante. Por eso es importante desarrollar habilidades y tenerlas listas cuando tenemos que responder con habilidades. ¿Ok? Miedo. Ponen su mano adelante, por favor. Y lo miran. Enfoque al mano. Enfoque al mano. Juntos. Juntos dedos. Enfoque al mano y todo alrededor está borroso. Ahora cambian su enfoque al alrededor. Y la mano se pone borroso, ¿verdad? Se cambia. ¿Sí? Eso falta a todos, no solo a mujeres. También a nombres. Nosotros no queremos ver de dos lados. Como este cubo, pueden ver cosas que están adelante o de atrás. ¿Me entienden? Pueden ver de dos lados. Pueden cambiar. Es un cubo hacker o algo. Pero no es de hacker, de heca dinero y online. Pero entienden. Todas las cosas se pueden ver de dos lados. Es importante ver cada situación de dos lados. Porque Seneca dice, la ignorancia es la causa del miedo. ¿Cuánta ignorancia tenemos en esta sala? Hay algo, ¿verdad? Estamos ignorantes a nuestra salud, nuestras relaciones, emociones y también dinero. No sé, creo que usted no gasta mucho dinero aquí, en la callecita de mucha tienda. Pueden si lo tienen, claro. Ahora les pido que escriben sus debilidades. Como dos, tres, cinco, si saben. Sus debilidades. Que están negativos, quejándose, frustrados a veces. Algo así. Algo que les toca, que ya saben. Para conocer, reconocer. Vamos a usar esto en unos cinco minutos o diez. Siguiente tarea. Sus debilidades. ¿Cuáles les molestan? ¿Cuáles les cogen? Odio, impaciencia, impotencia, inseguridad. Escríbenlo. No es para mí, es para ustedes. Yo ya hice esta tarea. ¿Listo? Unos, dos, tres, cinco. Esto pueden seguir a hacer en la tarde o mañana en esta sauna o cuando regresan a su casa. Ahora es que dice Seneca, toda crueldad nace de la debilidad. Seneca también dice, la suerte, ustedes lo saben, es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. ¿Verdad? Por eso ahora escriben unos, dos, tres, cinco cuando llegan sus fortalezas, virtudes. ¿Cómo funcionan bien? ¿Cómo tienen algo bueno en ustedes que fluye? Puede ser positivismo, alegría, es tan bueno comunicador, bailan bien. ¿Qué más creatividad, qué más tienen, mucha energía algunos, que son fortalezas. Escríbenlo. Para usted. Solo tomen sus notes para tener listo que vamos a dar más tarde. Pueden seguir esto en la tarde, en la noche o en el día que regresan a casa. Desarrollo simultáneo. ¿Por qué es importante? Algunos de aquí están muy enfocados en desarrollar su bolsillo, su cuenta, su oro. Pero olviden algo más importante, es la salud. ¿Cuántas veces están ignorantes a su salud, que es fundamental de todo? Se están desgastando, se están luchando, pero no piensan en su salud. Y la vida se cambia en últimos años muchísimo. Y nos está dando una nueva época de que ya pasó el tiempo de instantáneos éxitos. No puedes más, como se dice, justificar algo. No puedes más justificar métodos para llegar a un éxito, porque no vale. Si estás enfermo, ¿qué te vale dinero? Tampoco lo puedes comprar salud, tampoco puedes comprar riñón. Eso es algo que es muy cruel, pero es así. Ok, vamos ahora a hacer un ejercicio. Por favor, si van a cerrar sus ojos. Y vamos a contar su respiración un minuto, en la manera. Inhalación, exhalación es uno. ¿Y cuántas veces lo tienen en un minuto? No lo prolongan, no cambian su respiración, solo observan. Pueden respirar a su nariz, a su boca, no importa. Ok, un minuto. Yo tengo aquí. Ya, dos, tres, vamos. Un minuto. Contando. Enfocado. Ahora si hay que verlo, un minuto. Acontece un poco en el número. Alto 30 segundos. Sí. ¿Cuántas veces se están respirando? Listo. Ok. ¿Número? 50. 50 veces significa uno dentro y también fuera. O 25. 25, 10, 19, 23, 16, 17, 11, 6, 5. Ok. Es así. Si tienen menos que 6, está súper bien. También menos que 8, vamos a decir. Pero si tienen más que 10, es un problema. ¿Por qué? Hace, vamos a decir, 100 años, gente no tenía tanta tecnología, tanto estrés, y respiraron 4 a 8 veces en minuto. Era profundo, estaban más doblados en sus rodillas, estaban más puestos, no estaban tan todo recto y todo cerrado y casi no respirando. Eso se llama eficiencia o ineficiencia de respirar que tenemos ahora. Es una enfermedad. Si respiran muchas veces en minuto, significa que no es tan eficiente. Tampoco si ganan mucho dinero, no pueden respirar mejor. Hay que relajar músculos. Vamos a tocar todo esto hoy. Ok. No se preocupen. Todos estamos enfermos. Unos más, unos menos, unos escondemos mejor, unos menos. También todos estamos muy locos. Unos saben esconderlos mejor. Ok. Vámonos agitar. Vamos ahora a hacer un ejercicio de agitación. Si pueden, cual puede, cual quiere, yo aconsejo que todos, por favor, mujeres, cuiden sus tacones, tacones, ¿sí? Su cuerpo, agítanse cuanto pueden. Ok. Voy a mostrar cómo. Pero antes de agitar, voy a explicar que mi ego tenía siempre todo planeado. Mucho. Hay un escenario en mi cabeza. Y porque yo esforcé en pensar en todo, en tenis de mesa, que es muy rápido deporte, pasa muchas cosas rápidas. Yo no podría aguantar todo. Por eso es que la vida me agité muchísimo. Tenía que cambiarme. Como ahora nos tocó, después de 2020 o en 2020, que nos agitó el mundo. Todavía está agitado. Y no estamos preparados, porque antes no hicimos trabajo. Mejor que hacemos ahora. Tenemos que, con esta agitación, sentir nuestro cuerpo. Es un milagro. ¿Usted cree que su celular, sea iPhone o algo otro, está un milagro? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo creyó? ¿El cuerpo? ¿Una mente? ¿Una idea? Nosotros somos avatar. Nosotros somos muy potentes. Tenemos que sentir nuestro cuerpo. Y ya vamos a comenzar. Entonces, sus piernas son raíces del árbol. Arriba del pelvis son como ramas. ¿Ok? En esta manera. Está que та. No. No. Pero no. No. Y ya así. Gracias. Listo, bueno, quédense un chin en su pie, así a veces pueden despegar sus miedos, falta de algo, expectaciones, si quieren se pueden sentar, pero cual puede se queda en la pie, si quieren, despegar sus miedos, falta, expectativa, normas, tonterías que les molestan, molestias. Tenemos que abrirse fuera del miedo y comenzar a jugar. Jugar significa que sabes que tu juego va a tener como consecuencia un resultado. No estás más con miedo, si va a pasar, qué va a pasar, porque tú sabes, tú estás jugando. Claro que viene el resultado, ahora solo depende de cuál nivel estás jugando. Gracias, pueden sentarse, sienten algo más quizás, algún, se sonríen por lo menos más. ¿Tienen algo? ¿Se calentaron más? ¿Sienten su sistema? Ok. ¿Cuántas veces ya dijeron, yo sabía, pero Zeneca dice, sufrimos más en la imaginación que en la realidad? Sí, este mente, eso tenemos que agitar. Y eso todo que estaba pasando desde 2020, está agitándonos y sacando esta tontería. Por eso es bueno, hay que agradecer siempre por todo lo que pasa. Es difícil, pero nos toca así. Y algo más, nada es como parece. ¿Ustedes creen que todo es como parece? Pueden mirar a la izquierda o a la derecha y van a ver mujeres. Hay muchas que tienen maquillaje. Nada es como parece, disculpen. Y están más veas sin maquillaje, si se creen o no. Y están más veas sin tacones también. Pero es importante estar así. O no, porque así sufre todo cuerpo. Eso no es normal posición. Así puede caminar Flamingo, pero no una mujer bella. Relájense, yo quiero que quiten sus zapatos. Y si va olor, va olor, no importa. ¿Entienden? Qué bello es caminar descalzo, ¿verdad? La mentira que nos vendieron, que nos atrapa, que nos engaña. Limitaciones. ¿Cuántos países tenemos aquí? Entera Latinoamérica y Caribe. ¿Verdad? Pero somos hermanos. Somos hermanos, hermanas. Tenemos amor. Podemos seguir, sonreír a uno sin mascarilla. ¿Verdad? Esa es una mentira. Que nos venden de países de frontera de bandera. Bueno, úsanlo. También fútbol, normal. Pero hay que ver más lejos. Mentira de miedo. Mentira de comida. Que nos venden procesada. Mentira de amor. Está confundida. Muchas mentiras. Hay que reconocer esto. ¿Por qué? Porque en naturaleza todo es un equilibrio. Todo es una eficiencia. Porque si está alta presión, ya viene baja presión. Si está lluvia, ya viene sol. Después. Noche. Día. Siempre balance. Pero nosotros humanos. No, 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 no. Mira. Nosotros vamos ahora a estar dioses. Yo soy dios y yo guío y yo me meto en la vida. ¿Cuántas veces nos metimos y jodimos todo más como estaba necesario? Ok. ¿Por qué? Porque como naturaleza se cambia después de un terremoto, después de una catástrofe. Siempre también nuestra vida se ajusta. Si se preocupen de algo, olviden preocuparse porque se va a ajustar. Si no, hoy, mañana. Hay que tener paciencia y seguro que se ajuste todo. En la vida siempre se ajusta. Por eso cambia. Es la única cosa que existe. Por eso relájense. Descansen. Ok. No siempre, claro, hay que trabajar, pero más relajado. Ok. Puedo jugar más, mejor. Ok. Energía. Yo me siento a veces como dios. Porque me llaman solo cuando necesitan algo. ¿Usted también a veces se sienten así? Ok. En energía es todo fluye. Como nuestro cuerpo, tenemos sistema, naturaleza, fluye. Ningún río. Bueno, se paran unos ríos que compran chinos en Australia, pero normalmente todo fluye. Nuestra vida fluye. Tenemos dentro sistemas que funcionan, eficientes. No se meten en esto. No se ponen en algo que no es justo para su cuerpo. Que les daña y les desgasta más. ¿Cómo tenemos átomos? Células, tejidos, órganos, sistemas, cuerpos. Tenemos movimiento. Tenemos movimiento. Eso no es autoconcendido, como se dice que yo muevo. Algunos no pueden mover alguna parte del cuerpo, pero podemos y hablar. Yo hablo aquí, no en mi idioma propio, pero hablo y ustedes me entienden, más o menos. Dale. También tenemos palabras, frases, mensajes, creencias, patrones, que construyen programación, que construyen conexión con una energía. Y esta energía da resultados y consecuencias en la vida. Si quieren tomar esto pueden, pero ya está grabado y yo puedo enviar todo esto. No se preocupen si quieren tener la presentación. Pero, ¿qué pasa cuando estamos tenso? Como puño apretado, estamos tenso, no fluye. Estamos así, nuestros órganos, nuestros pulmones. Ustedes saben que nuestros pulmones tienen superficie de una cancha de tenis, 70 cuadrados metros. Y nosotros respiramos con un cuadrado metro. ¿Qué piensan? ¿Qué es este sistema eficiente? ¿Quieren lograr grandes cosas, tener bien orgasmo, conseguir cosas en negocio? Y están ineficientes respirando con un cuadrado metro, a lo vez de por lo menos 50 cuadrados metros. Pero eso lo vamos a hacer más tarde, respirar profundo. También tenemos, a débito de nuestra creencia y patrones y mensajes, un medidor de espíritu. Tenemos bajas, bajos creencias, tenemos un bajo, bajo medida de espíritu. No tenemos tanta energía, tenemos que aumentar nuestra energía siempre. Por el momento vamos a hacer un, vamos a, puede ser así. Un doctor pregunta a la paciente si ella cree que alguien en su familia tiene enfermedad mental. Y ella responde, sí, sí, claro. Mi esposo se cree que él está Dios y más importante en la familia. No es así en la casa, que hombres piensan que son tan potentes. Porque Dios creó un hombre, pero cuando creó mujer corregió error. Por eso tenemos que agradecer a mujeres, porque nos dan vida, nos dan muchísimo. Están siempre al lado de nosotros, sea mamá, sea hermana, sea esposa, sea amante. Siempre están al lado y nos dan mucho. Hombres tenemos que dar más valor a mujeres y mujeres deben aceptar más como están aceptando. Deben creerse más en sí mismos, porque tienen sabiduría, muchísimo amor que el hombre no puede construir. Y por eso vamos ahora a una escala de sabiduría. Esto es en español, escala de sabiduría. En la derecha pueden ver. Si usted tiene muy baja escala, muy baja sabiduría, cualquier cosa pasa del punto A al punto C, sería nacimiento hasta muerte, sería un destino, sería una meta, un desafío. Puede estar arriba o abajo, depende de su sabiduría, de su energía, cómo responden. Y si responden muy bajo, se mantengan en bajo, en este triángulo abajo. Es ego sufrimiento. Están atrapados, están engañados, están sufrimiendo. Pero si tienen más alta sabiduría, más alta energía, eso les da una nueva oportunidad y pueden tener muchísimo más. Pueden tener amor, que no son emociones, es algo más alto. Pueden tener un aprendizaje, una nueva sabiduría, nueva vida, nueva alegría. Tenemos que tocar tecnología, a la cual ya mencioné. Tecnología nos ofreció tener más cómoda vida. Pero esta comodidad también nos jode un chino. Porque tenemos todo el acceso, pero nuestro cuerpo está igual como hace cuatro o cinco mil años o más. No tenemos dos cabezas más, no tenemos cerebro más grande. Pero tenemos que aumentar nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra amplitud de entender la vida. Porque si no, esta tecnología nos puede matar, que ya está pasando. La gente está cayendo de diferentes edificios porque están tomando selfies. Ok. Subconsciente. Que ya me enseñó el señor Kenji. Bruno. ¿Conocen Bruno, este Bruno? Silencio, Bruno. ¿Lo conocen en película, Luca? ¿Conocen película Encanto? De no hablaremos de Bruno. Pero se habla de Bruno. Hoy mucho vamos a comenzar a hablar de Bruno. No. ¿Por qué? Porque Bruno tiene 95% de su vida en manejo. Como gobierno. Porque le dan esto al gobierno. Si usted gobierna en sí mismo, fuera del Bruno, y entiende cómo Bruno funciona, tienen un poder. Les interesa cómo funciona. Ustedes saben, estas son programaciones que ya mencioné, pero hay algo escondido. Bueno, Bruno está ajustado a sobrevivir. Eso es adevido, en pasado, en familiar, del pasado, de traumas, de como mencionó el señor Kenji. Traumas, situaciones en cuales se desarrolló Bruno para sobrevivir. Desarrolló algunas programaciones cuales ofrecen que podemos sobrevivir. Y es muy familiar para Bruno tener una escasez. No muchos aquí estaban en una familia de abundancia de dinero, pero quizás estaban en escasez de amor de sus padres porque trabajaron tanto. Todos tenemos unos traumas. Y Bruno está ajustado a esto y está chupando nuestra energía. Porque él solo quiere sobrevivir, no importa el precio. Y aquí, ego nos da, adevido de unas ilusiones que nos vende, nos emite algunas facturas cual nuestro cuerpo no puede pagar. Todos ustedes pueden chequear su salud. Podría ir al doctor, si todavía no fueron. Y pregúntense en qué estado es su cuerpo. Qué nivel de su salud tienen. Porque ego con Bruno está separando, ahí falta algo, separando de la realidad. No estamos real. Vamos a tocar esto en un rato. Entonces, si estamos tocando Bruno rápido y fuerte, eso conviene solo y solo a él, a este subconsciente. Les pido que todos dan un nombre a su subconsciente. De esta película, Luca, esto es una psicología, un trick. Si dan nombre, si personalizan su subconsciente, está más tangible, más real, más amable. Lo pueden invitar a la mesa. Tenemos que invitarlo a la mesa. No a nuestro amigo, pero tomar cerveza con Bruno. Y no se preocupen, no van a estar doble personalidad. No estoy hablando de esto. Pero tienen que hablar con sí mismo. Porque si trabajan rápido con Bruno, eso conviene a él. Tenemos que estar suave y despacito. Porque así podemos manejar cosas. Si estamos rápido, hacemos errores, tenemos que corregir. Y eso conviene a Bruno, porque nos mantiene en nuestra tontería. Cuando hacen cosas lento, a veces están lentos porque están cansados. Pero cuando se dan cuenta y dicen, hoy voy a estar lento, voy a estar lento. Y funciona. Pueden ver más. Como un vehículo, paisaje, disfrutar. Y tenemos que ajustar Bruno a esta nueva realidad que existe ahora aquí. Porque Bruno todavía vive en pasado, como mencionó el señor Kenji. Vive en pasado. Bruno piensa que todavía tienen problemas con su padre, madre, hermana, vecina. Hay que hablar con Bruno y decir, oye Bruno, no estamos allá. Esto es 50 años atrás. Déjame vivir aquí. Yo vivo aquí. Aquí y ahora. Y así. No hay que inventar energía. No hay que buscar pastillas. Si quieren buscar pastillas de buena o de farmacia o de que sea, no importa. Tienen que dirigir energía del Bruno, cual él se está chupando para mantener su ilusión. Para estar alimentado. ¿Me entienden todo? Claro, más o menos. Ok. Vamos a hacer algo así. Vamos a escribir su alineación. Eso es en inglés. Espero que entiendan. Escriben sus dos equipos. Antes escribieron debilidades y fortalezas. Usan ahora para escribir en otro vacío, en vacía hoja de papel. Escriben equipo de fútbol de Bruno, de su cabeza, y otro equipo de alma, de lo que sea. Pueden meter, entonces, portero, Goldman está a miedo del Bruno. Después confundido, inseguridad, frustración, eso son defensa. Y ataca, ¿quién ataca? Sí, conflicto, o frustrado, en su buen equipo, ¿quién juega? Eso pueden hacer en casa, pero también ahora, para los que tienen una idea. Y en buen equipo, de su alma, de su alta consciencia. Portero, ¿cómo se dice? Confidencia, como necesitar confianza y decisivo, intuitivo, sonreír persona, una de corraje, de visionario, espontáneo. Esos son jugadores de su buen equipo. Vamos a volver, entonces, escriben esto, pueden ahora, pueden después. Pelota, representa, atención. Yo sé que quizás mujeres no te gustan fútbol, pero van a jugar fútbol ahora, porque también mujeres juegan fútbol aquí. Voy a explicar. En fútbol entendemos que si Colombia tiene pelota, no va a pasar al Ecuador, ¿verdad? Va a cuidar su pelota, su posición, ¿verdad? Y si pierde, quiere ganar esta pelota, ¿verdad? Quiere conseguir gol, no va a dejar que Ecuador gana. O al revés, ¿me entienden? Pero, ¿qué pasa en cabeza? Pasa que, usted juega por no bien equipo, que juega por mal equipo. ¿Cuántas veces están pasando la bola al Bruno? Viene una situación, puede ser justificada, razonable, y usted, ¡ay, Bruno, mira! Atención, energía al Bruno. Y Bruno, claro, claro que sobrevivir va a ganar, quiere conseguir gol. Bruno va a meter gol. Es claro esto cómo se juega fútbol en… También mujeres juegan fútbol en cabeza. Ahora hay que jugar en bien equipo. En equipo que es para usted, no para Bruno. ¿Ok? Vamos, el camino. ¿Qué representa el camino? La meta es el camino, el camino es la meta, es un motivo. ¿Cuántas veces ya fueron al camino y pensaron, ¡ay, si alguien me contaba qué va a pasar, cuáles obstáculos tengo que sobrepasar en este camino? No me decidí a ir. O sea, con niños a veces. ¿Por qué tenía niños a veces? Están muy vivos. Entonces, este motivo representa a meta. Eso es para Bruno, porque Bruno busca destino solo para tener satisfecho en destino, en orgasmo, porque piensa que eso es algo que vale. Pero al final no es así. Cuando llegas a este orgasmo, a este gol que Colombia gana, ok, tenemos cinco minutos de alegría. Pero camino. Ir, llegar hasta el campeonato mundial dura un año, ¿verdad? En su fútbol, calificaciones. Un año jugando 16 o cuántos, 18 partidos. Camino hasta allá. Camino importa, ok, camino importa, porque camino es una plataforma, si están involucrados en una, contribuyendo a la vida, cosa, buena cosa, buena meta, buen desafío, claro que en esta plataforma pueden recibir mucha experiencia. Y usar para fortalecer, recibir riqueza, no de volcío del mente, de sabiduría. También usar para entender el desafío en el obstáculo, desafíos en camino, siempre les van a probar su sabiduría. Siempre van a probarlo. Siempre van a hacer algo. Otra y otra vez probando. También si consiguen una meta y van a hacer igual meta, igual camino, otra vez van a estar probados. Porque siempre tenemos que usar este camino y enamorarse en camino y así recibir satisfecho en camino. Entender que camino es importante para cerrar la brecha, para limpiar todo. Tengo otro hecho para contar. Ustedes saben que agua, una cucharita de 20 gotas o menos de agua, puede guardar mil gigabytes de memoria. Cuántas gotas de agua tiene nuestro cuerpo, cuántas memorias tenemos. Por eso estamos bloqueados, por eso algo no se cambia, por eso es difícil cambiar porque estamos atrapados. El verdadero progreso. Seguimos. ¿Todos conmigo ahora o duermen también? Vamos a despertarles en un momento. Un policía se chocó con su vehículo de policía en un árbol y se sale del vehículo y dice, Dios mío, nunca estaba tan rápido en una escena de accidente, porque estaba ciego. ¿Cuántas veces estamos ciegos? ¿Por qué estamos ciegos? ¿Por qué estamos ignorantes? ¿Por qué estamos ignorantes? Porque Bruno funciona y se mete. Porque nosotros no elevamos nuestra conciencia. Y para elevar conciencia se requiere una voluntad, que es una gasolina de cohete o tenemos deseo de vivir. Depende. Deseo de vivir es normal. Alguna gente vive y con normal energía consiguen mucho éxito. Alguna persona necesita mucha voluntad, mucha energía para vivir normal por lo menos. También hay personas que viven con deseo y también miedo de morir. Eso también les molesta mucho. Y también lo cubren con una voluntad de cohete, porque no quieren sentir lo malo que también Bruno maneja. Y extraordinarios resultados siempre van a requerir mucha energía. Entonces, si quieren conseguir mucho y guiar a grande, capacitar a mucha gente en su negocio, necesitan mucha energía. Tienen que dirigir la del Bruno. En teoría, entiendo, pero en práctica. Ahora vamos a hacer una práctica. Creo que ya viene el cómo. En teoría, ¿entienden verdad? Eso dicen muchas veces, o sus hijos e hijas dicen, ay, entiendo, pero en práctica no puedo implementar. ¿Por qué esto? Porque Bruno mantenga alta amnesia. No quiere sentir alta anestesia. Quiere olvidar y nos distanciona de la realidad. Bruno está inventando para que les quede en cerrado, tenso posición. Y Bruno está desarrollado para sobrevivir, aguantar con tonterías. ¿Cuántas veces se muerden a su lengua que no dicen algo que deben decir? ¿Cuántas veces mantienen una ilusión porque no quieren decir algo a alguien? ¿Cuántas veces están evitando dolor? ¿Qué todo están tomando para no sentir dolor? Prolongan sufrimiento. Están separados de realidad y están bloqueando una espontaneidad. Todos aquí están, bueno, cuando viene música se relajan. Pero si no, están todo formal y todo así porque, ay, espontáneo no está bueno. ¿Cuántas veces sus padres le dijeron, ay, ¿por qué tú estás así, vivo y alegre? Que nos quitaron nuestra espontaneidad. Y eso todo ayuda a Bruno. Y así también tenemos muy baja inteligencia emocional. Vamos ahora al cómo. Ahora viene el ejercicio, otra vez. Vamos a hacer un movimiento muy lento donde vamos a sentir y observar y transformar un autopiloto. Vamos a estar lento, suave y presente. Eso es muy importante, lento, suave y presente con su cabeza. ¿Ok? Son unos dos o tres ejercicios. Vamos a respirar con nariz. Entonces, pueden ponerse a pie, si quieren sentarse pueden estar sentados. Pero usar sus hombros, primero hombros atrás, no arriba, atrás. Como juntos espalda. Usar su espalda, usar su pelvis, su trasero como de reggaeton o twerking. Entonces así, como que adelante está todo elongado, atrás está todo en contracción. ¿Ok? Diafragma. ¿Conocen diafragma? Es aquí que separa, sí, separa nuestros pulmones, corazón y otros órganos de intestino y de digestión. Entonces, vamos a respirar diafragma. Así, allá la ven. Vamos a tener seis inhalación, dos retener, seis exhalación y dos retener. Entonces, intentan respirar con hombros atrás, con espalda, inhalación y con diafragma. Llenan su estómago, empujan diafragma abajo. Dos retener y después adelante hombros, elongamos nuestra espalda y pelvis también arriba. Para que estamos exhalando. Inhalando, exhalando. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Retener. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Retener sin aire. Uno, dos. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Retener. Uno, dos. Y fuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Retener. Uno, dos. Y dentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos. Y sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así deberíamos. No así, exagerando. Pero tenemos que incorporar. Pueden quedarse en pie. No exagerar esto, pero tenemos que incorporar nuestro cuerpo, porque si estamos respirando solo con muy limitado movimiento de nuestro cuerpo, músculos, no estamos respirando eficiente. Vamos a elongar nuestra espalda, pero paso al paso, en la manera así. Vamos a, ¿quién puede? Algunos necesitan sentarse porque no tienen espacio adelante. Pueden hacerte bien sentado, pero así, en la manera como si su trasero quiere tocar un parrete atrás, doblan un chin su rodilla y después cabeza, hombros y vertebra por vertebra vamos bajando, lento bajando. No es la meta llegar hasta abajo, la meta es relajar su espalda. No empujan con su estómago. Ladies, ustedes no quieren hacer nada. Vamos a abrir algo, por favor, para ustedes. Tampoco. Ok. Y ahora muy lento, vertebra por vertebra, atrás, de abajo y al final cabeza. Muy lento. Vamos a hacer otra vez. Más lento. Muy lento. Ok. Vamos a hacer una vez más. Muy, muy lento, suave. Atrás trasero, doblar rodilla. Y primero cabeza, rodilla, hombros. Y bajando, vertebra por vertebra. Pueden también hacerse sentado para que estén adelante. Pero relajan su estómago también. Y ahora arriba, vertebra por vertebra. Muy lento. Ok. Voy a decir ahora. Si no hacen esto con facilidad, significa que tienen su espalda muy dura. ¿Por qué tienen su espalda muy dura? Porque están enojados y quieren conseguir siempre mucha cosa. Y es difícil hacer esta vaina adelante. Porque están así, quieren luchar. Vamos a ganar Ecuador. Pero si hacen esto con una comodidad, facilidad, simple, significa que están muy cerrados, que están tristes, que están siempre, la mayoría de tiempo, con una tristeza y un miedo. Y les conviene esto estar cerrado. Todo esto se puede ver de su movimiento. Y están reconociendo su cuerpo, reconectando su cuerpo. Vamos a hacer una más. Vamos todos primero a la derecha. Entonces, transfieren lento su peso. Ahora tenemos 50-50. Podemos doblar un chin nuestros rodillas, un chin. Y después, lento, ir a su derecha, para que su derecha pie, lento, va a tener 90% y derecha e izquierda va a tener 10%. Ahora también agregan sus hombros y cabeza. Ahora también agregan sus hombros y cabeza. Ahora también agregan sus hombros y cabeza. Sienten peso en su izquierda. Sientenlo, escúchenlo, si está bien, cómodo o no. Y ahora lento, vamos a transferir hasta 50-50, más lento, para que sienten como la izquierda ahora está tomando. Ok, 50-50. Vamos ahora a bajar a la izquierda. Lento, primero peso de la pierna y después hombro y cabeza. Y ahora observan, quédense así, observan si está más fácil de izquierda o de derecha. Observen, no tienen que responderme, eso es para usted de información. Y lento al 50-50. Y pueden sentarse, muchísimas gracias. Entonces, si están más fácil a su derecha, significa que se inclinan más a su padre o a un masculino o a su hombre. Si están más fácil, cómodo, dar peso a su izquierda, se inclinan a su madre o a su mujer. Están más inclinados a esta energía. Izquierda es amor, derecha es agresión, sea positiva, porque agresión significa haciendo, moviéndonos, haciendo algunas actuaciones. Ok, seguimos. ¿Todo bien para ahora? ¿Sí? Vida funcional de balance. Estaban dos psiquiatras y uno cuenta a otro, Dios mío, tengo un paciente muy especial, tiene doble personalidad, y dice otro psiquiatra, pero es nada especial, y dice primero. Y claro que sí, ambos me pagan. Nosotros tenemos muchas personalidades, como ya mencionó Kenji. Señor Kenji, tenemos mucho, pero balance se encuentra en entender que la vida es compleja, pero también es simple. Si haces cosas bien hechas, no hay que corregir, pero hay que hacerlo bien. Y entender por qué no lo hacemos bien. Si usted sabe en qué es disciplina, si usted sabe en qué significa llamar a alguien, cómo significa entrenar, comer bien, ¿para qué no lo hacen? Hay que respetar este milagro de cuerpo. Este cuerpo es uno de los más mejores diseños que existe, que Dios o quien sea lo creyó. Hay que respetarlo. Es bello. Funciona. Está digestionando sus tonterías que comen, que toman. Pero, ¿qué pasa? Si no respetamos, si violamos principios de tiempo, principios de gravedad, de energía, estamos separados de realidad. Si estamos violando, significa que nuestra mente nos lleva fuera de la realidad y del tiempo ahora. Dice Seneca, no es que tengamos tan poco tiempo, sino que perdemos tanto. La vida que recibimos no es corta, pero la hacemos así. Hacemos porque estamos distraídos, estamos disfrutados, estamos confundidos. Y mente, el problema es que mente puede viajar. Nuestra conciencia puede viajar al pasado, puede viajar al futuro, pero cuerpo no. Bueno, todavía no. ¿Me entienden? ¿Qué pasa si nuestra mente puede viajar? Él gana. Cuerpo gana, bueno, mente gana, la mente gana nuestro cuerpo. Y así nos desgastamos más, porque estamos atrapados en una situación del pasado, que pasó hace 20 años, hace 30 años. O estamos preocupados, ¿qué va a pasar en dos días o en 30 días? Y así estamos más separados de realidad. Tenemos que regresar al cuerpo, hablar con Bruno. No permitir que nos lleve, que nos tan aleja de realidad. Pero tiempo está aquí, cuerpo está aquí. Y cuerpo muestra, cuerpo muestra cómo no la estamos escuchando. Las facturas que emite el ego son altas, si no estamos pagando atención. Eso hay que tomar en cuenta. Porque si estamos desconectados, hacemos como las cosas demasiado lejos, demasiado cerca, demasiado mucho, demasiado poco. No estamos justo, como la vida, naturaleza. Un árbol, un árbol de mango, no tiene demasiado mango, tiene cuánto puede aguantar, o aguacate, o lo que sea. Solo nosotros, vamos a hacer más tequila como se puede. Vamos a hacer, usar toda la finca porque necesitamos tequila o algo otro. Estamos mezclándose con la vida, no solo con nuestro cuerpo, con la naturaleza. Pero la naturaleza siempre devuelve y dice, aquí está la factura. Porque impaciencia y esfuerzo, cuántas veces tienen impaciencia porque quieren llegar al destino, porque no están disfrutando del camino. Cuántas veces se están molestando, cuántas veces, pero yo le, usted sabe, yo le digo también, prometo que paciencia, despacito y lento, les va a llevar más lejos como se pueden imaginar. Como mencioné, una hora al día, son 30 en año, 30 días de 12 horas de trabajo. Pequeños pasos, no me digan que no tienen una media hora, 15 minutos, que pueden hacer esto y observar, que pueden hacer esto, que pueden hacer respiración y así abrir. Van a usar esto porque es para usted, no para mí, yo lo hago. Respirar así, caminar también así, porque todo caminamos así, todo está derecho, como unos soldados. Obsérvanse cuando van a caminar, todo así, y después desgaste aquí, desgaste aquí, desgaste aquí. ¿Me duele esto? ¿Por qué? Porque no están usando su cuerpo. Cuando bailan, sí, pero vamos a bailar. Chicos, ¿está? Ah, no está aquí. Necesito un chico para una música ahora. Emociones. Dale, chico, música. ¿Dónde está música? No está, va a venir cuando viene. Emociones. Son el pegamento. ¿Por qué? Porque tenemos una idea, tenemos un pensamiento, a veces llegamos antes que pensamos. Pero es un comienzo y emociones están intermedio de nuestro comienzo y actuación. Si tenemos emoción, pasión, movimiento, eso nos pega, eso nos guía adelante. Si alguien les puede dar emoción, o algunos líderes o algo, o una idea, y ustedes pegan su emoción buena con esto, pueden volar y ya consiguieron. ¿Cuántas cosas ya consiguieron con muy buena, enfocada cosa de emoción y un interés alto? Pero solo a veces, porque usan cohete, que se gasta rápido. Emociones influyen todo el alrededor. Si se comportan mal, tienen que disculparse. Pero también determinan calidad de vida. Si tienen buena emoción, pueden tener buena relación, pueden tener buenas relaciones de negocio. También es importante expresión. ¿Cuántas veces están expresionando con sus ojos? A veces unas mujeres pueden matar con ojos, o también amar, o también llorar con su rostro, con sus manos. Pero todo está así, parado, como dijo, como japoneses. Todo está así como abuelas, centenarios. También nivel de emoción. A veces no hay que dar mucho, hay que dar poco. Y al revés, hay que saber cuánto dar fuera. Credibilidad. Credibilidad de emoción. A veces no es justo decir o mostrar algo. A veces se sienten algo, pero no les tocó. A veces ustedes saben que no es bueno decir algo, porque no es correcto en el momento. Y esto determina nuestra emocional madurez. Madurez emocional. ¿Cuál está con mucha gente muy baja? Porque todos vivimos solo para sobrevivir. Pero ¿cuántas veces quieren joder a alguien? Quieren decir a alguien que se va a no sé dónde. Distinciones entre malos y buenas emociones. Disfuncional emociones. O funcional. Porque son unas emociones que me matan. Hay gente que se mueren de emociones. Gastando energía o eficientemente usando emociones. Es también muy importante. Vamos ahora a hablar de adicción. Adicción es algo donde todos estamos. Seneca dijo, sufre más de lo necesario quien sufre antes de lo necesario. Bruno, Bruno quiere sufrir. Bruno está familiar con sufrimiento. Porque Bruno estaba así en la infancia. A todos nosotros no conviene o no estamos acostumbrados a tener estas charlas, comida buena, buena relación. Bruno estaba siempre en escasez. Bruno estaba un niño impotente que sintió odio hacia padres. ¿Me entienden? Así se creció Bruno. Y esas adicciones, yo tenía adicción de estar preocupado por ser preocupado. Tener miedo por ser enojado, hasta que me dio cuenta. Pero yo no me preocupo por enojo, por miedo que me va a hacer, porque me hace mucho. Esto hace por preocupación. Yo también debo entender que debo quitarme, alejarme de esto. No dejar que vive en mí esos demonios. Nosotros queremos tener, pero no hacer. Queremos comer, pero no hacer pupupapopo. Porque solo comer bien. Yo quiero que se quede esta buena pita en mí, a veces. Hay que hacer pupupo cada día, como ya mencionó el señor Kenji. Cada día. Queremos tomar, pero no urinar. Porque, ay, yo ahora no puedo, mujeres. Hay que ir a urinar. Si les dice su vejiga que tienen que urinar, tienen que urinar. No importa. Quien quiere. Si se juega a fútbol, no importa. Saber, pero no aprender. Disfrutar, pero no sentir dolor hasta disfrutar, hasta gozar. Queremos amar, pero no estar vulnerables. ¿Cuántos de ustedes ya dijeron, yo no voy a tener una relación más, porque eso duele demasiado? Es los dos lados. Si quieres amar, tienes que aceptar que va a doler. Porque son principios fundamentales de vida. No podemos saltarnos. Es un sistema nervioso. Escúchenme ahora muy atento. Tenemos un sistema nervioso. No tenemos dos calles. Leo, tenemos un sistema nervioso en cual viaja dolor y placer. Pero este Bruno se mete y no quiere sentir dolor. No quiere sentir que estaba pasando en pasado. Pero siempre nos lleva allá con memoria. Siempre está abajo de piel, en fácil. Tanta memoria en agua. Pero no queremos sentir. No queremos sentir. Porque no queremos sentir dolor, tampoco vamos a sentir placer. Porque estamos bloqueando un sistema nervioso. ¿Cuál está funcionando en simpático versus parasimpático? Ustedes saben que es simpático, estrés. Acumulado, podríamos estar 15 minutos en estrés. Al día, acumulado. Un minuto en la mañana, olvidamos. Quizás en la tarde algo. Pero nosotros estamos 15 horas en estrés. Cortisol, adrenalina, respirando ineficiente. Ya respirar así, estamos en estrés. Ustedes piensan que no están en estrés. Si respiran más que 10, están en estrés. Sin saber. Sin saber, están en estrés. Y no va a importar ningún dinero. Si no van a entender cosas muy importantes. Comportamiento crónico en emociones, en dolor, en desgaste. ¿Cuántos comportamientos tenemos crónicos? Por, ay, yo estoy así. Yo no puedo cambiarme. Yo no puedo cambiar esto u otro. Nos trae crónicos problemas. Siempre. Yo tengo desgaste aquí en mi cadera. Yo no podría caminar. Con menos de 40 años, del tenis de mesa, eso no está bien. Pero yo buscaba, buscaba, probé muchas cosas, muchas terapias. Hasta el final, entendí que tengo que relajar este femoris músculo. Porque estaba tenso. Porque yo cargué mucho. Porque yo soy hombre. Yo voy a salvar a entero mundo. Yo quería llevar todo a mi, hombre, lado. Y esto estaba presionando. Yo puedo hacer cualquier masaje, cualquier terapia. Si no entiendo. No, no. Aquí te toca tuyo, yo me toca mío. Yo voy a relajar mi lado de derecha, de hombre. Yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? No más. No demasiado. ¿Cómo me toca? Y así, arreglé mis desgastes. Todavía me duele. Pero me duele 5%. Ahora puedo caminar. Antes estaba así. Con menos que 40 años. Hace medio año. Así. Con dolor. Insufrible. Que no podría dormir. Se imaginan que no puedes dormir, que te duele. Mujeres saben más esto como hombres. Porque hombres saben la cerveza y olvidan. Vamos a tocar esto ahora. Anedonia. Voy a decir que es. ¿Sabe alguien que es anedonia? No. Estamos adictos a sustancias. A celulares. A ego. Hay mucha gente adicta a ego. Estamos adictos a emociones. Sexo. Placer. Dopamina. ¿Saben qué es dopamina? Una hormona que requiere mucho parqueo. Recibimos Netflix. Cinco, 500 veces dopamina. Leemos un libro. Cinco dopamina. Cinco parqueo. Claro que no vamos a leer el libro. Si recibimos del Netflix, 500 unidades de dopamina. Claro que estamos en procrastinación. Adictos al dinero. En víctimas. Victimización. Pesimismo. O a otros. Estar en casa con tus niños. Con tu mujer. No digo que no ver películas. O fútbol. Pero usar esta energía para mantener y aumentar tus relaciones. No gastarlo. Vamos a triatlón. Vamos a esto. Bien. Pero se puede invertir esta energía en otro lado. No ser adicto para sentir algo por lo menos. ¿Y qué es anhedonia? Anhedonia es una incapacidad para sentir placer. Estamos tan adicto, tan bloqueado en nuestro sistema nervioso, tan crónico en estrés, que no podemos sentir nada más. No dolor, no placer. Y por eso estamos buscando mucha cosa. ¿Entienden? ¿Un poco? ¿Mucho? ¿Suena algo? Estamos en este ciclo vicioso de autoconcendido, que pensamos que todo es normal. No es normal. Ser humilde significa cuando tienes mucho que dices, ok, tengo mucho porque trabajé, porque es consecuencia. Cuando no tienes nada, que estás humilde y dices que todo es consecuencia. A veces viene una prueba que te saca todo. Yo perdí todo. Yo tenía solo mi ropa interior. Nada más. Mi celular, mi vehículo, en unos meses. Porque antes hacía unas cosas malas. Mi vehículo nuevo, mi bicicleta nueva por dos mil euros, mi celular, mi novia, material, y después novia, y después padres, mamá. Y me quedé así. Ok. Si yo podría manifestar esta tontería, yo puedo construir todo nuevo también. Dormir mal también conviene a Bruno. Como ya mencioné, si duermes mal, no tienes energía. No tienes energía, conviene a Bruno para que no se da cuenta. Porque Bruno, si ustedes consiguen, con o sin Bruno, un éxito, Bruno va a sabotear. Va a hacer un sabotaje de sí mismo. Porque a Bruno conviene estar atrapado y tenso y sobrevivir. Bruno no quiere que ustedes estén en Burj Khalifa. Cuando van a estar en Burj Khalifa, Bruno va a inventar algo. Ay, tengo fobia de altura. Siempre se mete, inventa. Por eso hay que estar sabio con Bruno. Quien entiende, está feliz. Entrena su cuerpo, entrena su mente y eleva, aumenta su madurez emocional. Ustedes pueden comer, pueden comprar gym, pueden ir al gym, pueden hacer cosas. Pero si no van a subir su madurez emocional, olvídense. Pueden tener mucho dinero, pero con más dinero, si estás tonto con poco dinero, vas a estar malo también con mucho dinero. Y mucha gente confirma esto. Hay que en camino desarrollar tu mente y tu madurez emocional. Porque cuando tienes salud, cuando tienes dinero, cuando tienes abundancia, estás bueno. Y cuando no tienes también estás bueno. Eso es lo más importante. Eso es el propósito de vida. Siempre pregúntense, me interesa cómo se va a resolver esto. Si no saben nada, si están en ciego, me interesa cómo se va a resolver esto. Me interesa. ¿Cómo? Tener sonrisa. Por lo menos dentro, si no fuera. Señor, no risa. Sabe. Ok. Vamos. Curiosidad. Ya casi último. Me queda dos minutos. Gracias por su atención. Curiosidad. Estaba un bosque con muchos animales de bosque. Oso, lobo, conejo, zorro y un oso. Que se molestó, que estaba papu, 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 mierda en todo bosque. Y dijo, bueno, yo estoy un animal que aquí voy a poner esto en orden. Voy a poner un baño y allá todos se van a cagar. Y claro, un día, conejo, tengo, tengo que, está ocupado. Dentro está zorro, leyendo un diario, tomando su tiempo. ¿Cómo está zorro? Dice, conejo, aléjate. Yo tengo mi tiempo. No, no, dame, dame. Que me va a matar oso si no tengo, si no hago en el baño. Deja, ya hágalo. Y conejo no aguanta más. Conejo se hace. Y justo en este momento viene oso. ¿Qué hace conejo? Con su pequeño mano, cubre esta cagada. Lo cubre. Y dice oso, ¿qué tienes? Muéstrame. Curiosidad, ¿qué tienes? Dice conejo, no te voy a mostrar ahora esto. No te muestro. Pero dice conejo, ok, dale. Y lo muestra. Mira, atrapé una mariposa y ahora se dio mierda que te di. Justo ahora que se cagó de mierda, de miedo. Eso es la vida. Tenemos que estar curiosos. A veces vamos a encontrar mierda. A veces nos vamos a transformar como mariposa. Usar herramientas que mencioné. Entender que es toda una plataforma para limpiar. La vida a propósito no es conseguir material, cosas. Eso es solo un motivo que nos entende para ir al camino. El camino es importante para limpiar nuestras tonterías, cerrar la brecha, cerrar brecha limpiando traumas. Todo depende de nuestra conciencia. Si estamos abiertos, si estamos elevando nuestra conciencia, mucho se puede cambiar. Porque lo más que tenemos inconsciente, menos tiene Bruno. Influir a la vida del más alto nivel. Cuando tenemos alta conciencia podemos influir al alrededor de diferente manera. Podemos aumentar nuestro amor, paz interior, salud. No vamos a comprar una tontería porque tenemos dinero. Ahora voy a comprar una marca. Bueno, cómpranlo. ¿Qué si compras algo de cannabis, de gen, de otro material que está más bueno para ti, de calidad? No una marca que no voy a mencionar. ¿Qué si compras algo que ayuda a tu alrededor? ¿Qué si compras nuevo filtro de agua? ¿Qué si compras no vehículo, pero bicicleta? ¿Entienden? Cuando tienen más alta conciencia y con mucho dinero no hacen tontería. Invierten. No pierden. Responder cuando vienen disparadores, cuáles les molestan. En la vida mucha cosa nos molesta. Y cuando tenemos alta habilidad desarrollada, no importa. Vamos a responder bien. Y vamos a sobresalir y recibir esta experiencia. Esto es importante. Mientras estamos vivos, seguimos aprendiendo a vivir con paciencia, manejar despacito cada día por lo menos cinco minutos. Esto va a acumular en un año, en un mes. Ya está grande cambio. Si solo unos minutos cambian su comportamiento y consciente del Bruno. Amable con su risa en su corazón es lo más que deseo. Y tengo que agradecerlos porque Seneca dice, todavía, todavía. Seneca dice, nada es más honorable que un corazón agradecido. Por eso, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Gracias.